Muchas personas me demandan porque yo he aprendido interlingua, porque yo parlo germano como lengua natural o nativo. Yo parlo inglés, yo he aprendido inglés en la escuela por casi nueve años. Yo parlo francés, italiano, español, suede, yo parlo multilinguas porque yo amo lenguas. Con la cognoscencia de la interlingua, estas lenguas, nueve lenguas, es más fácil de aprender porque yo comprendo la gramática totalmente. Y yo conozco el vocabulario internacional que es comprensible para personas con una cognoscencia académica. Esto es realmente útil. Sí, y si yo enseño lenguas en mi School Speed Learning, yo siempre comienzo con mis clientes con el vocabulario internacional, que es muy 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 fantástico, y de esta es el bello escenario. La bella, que bella campana. Campanja, campana, campana es ding dong ding dong, esta es campana.